La Corte de la Corte de la Corte ¡Disfrútalo! Principalmente, de manera personal, soy una mujer que se ha escuchado y ha seguido lo que ha querido con referencia a sus sueños. Y también, de manera personal, ha hecho esta rebeldía, o ha tomado la rebeldía para poder llegar hasta donde está ahora, y que esta mujer que ven aquí, pues es de orígenes indígenas, la habla Tocil, en el que también esta parte de la cultura y las tradiciones es fuerte para nosotras. Y también en el lado profesional, en donde en algún momento siempre me dijo que no podía, de manera profesional, no podía llevar una cocina profesional, que más bien las mujeres solamente en la cocina de nuestras casas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, soy cocinera y tengo el proyecto Cocono, que es una variante del tuchil, que es un chica de pasote. Y el otro proyecto que es, Cocono es de cocina tradicional y el otro proyecto es Albertina, que es de cocina de uva. Entonces, y bueno, vamos por muchos más otros proyectos. Siempre vamos, a pesar de que vamos contra corriente, creo que nos gusta la mala vida y entonces esto nos motiva a seguir y a dar otros pasos. Y la verdad es que estamos muy contentas y bueno, en lo personal, muy contenta de poder justo eso, estar creando estos sueños, estar haciendo lo que realmente me mueve, me llena. Porque una de las cosas también que he dicho es que si hay algo que no te apasiona, entonces de nada sirve hacer. Tiene que ser algo que realmente te llene, te apasione, que nazca del corazón, que realmente se vea esa chispa, ¿no? De ese amor que le pones a todo lo que haces y entonces creo que de esa manera fluye mejor. Cuando es algo obligado, cuando es algo en el sentido que alguien quiere que tú realices los sueños de esa persona, entonces pues realmente nada tiene, no tiene sabor, no tiene como esta esencia, esta chispa. Y entonces creo que desde ahí empiezo, decir que si hay algo que nos apasiona, entonces ir contra ello, más bien ir hacia ello, trabajar por ello y créanme que ya la satisfacción es completamente llenador. Y bueno, justo se ve en el transcurso del caminar cómo todo esto que se hace con pasión va teniendo. Quisiera que volvamos un poquito a cómo surge este deseo tuyo de crear a través de la cocina. Porque sin duda no solo, o sea, nos dices eres cocinera, pero siento que es como, eres una creadora en general. Y la verdad es que yo te admiro mucho y te lo he dicho, eres una mujer admirable, pero pues cuéntanos. Pues muchas gracias, gracias por las flores. Realmente, pues como es por parte de la cultura y también parte de la sociedad, ¿no? El ser mujer sabemos que desde muy pequeñas hay que entrar a la cocina porque nos van educando para poder llevar una casa, para poder llevar una familia. Y aparte en el lado cultural, pues tú te haces cargo de los hombres, de la casa, o sea, independientemente de que seas esposa, madre o hija, tienes que hacerte cargo de los hombres. Tienes que plancharles, hacerte comer, o sea, como varias cosas. En este caso, pues obviamente desde muy pequeña yo me meto a la parte de la cocina, tengo que llevar la casa porque soy la hija mayor, a pesar de que somos cuatro hermanos, yo soy la tercera, pero soy la mujer mayor de la casa y entonces me queda como esta responsabilidad. Pero cuando hago clic ya de manera más profunda con la cocina y en el sentido de decir, quiero dedicarme a esto, porque también otra de las cosas que en ese entonces yo tenía es que lo que tenía muy claro es que quería tener un título profesional. Entonces, quería tener una licenciatura. ¿En qué? No sabía, en ese momento no sabía. Pero como a los 17 años más o menos, hago contacto con la cocina de manera más profunda y entonces es ahí donde digo, ya sé de qué me quiero titular o a qué me quiero dedicar, de qué me quiero licenciatura y entonces empiezo a buscar e investigar con referente a la cocina, pero de manera profesional. Entonces, me empiezo a interesar muchísimo, empiezo a abrir como este panorama y entonces empiezo a buscar escuelas. En este caso, recuerdo que en esos tiempos habían pocas escuelas y una de ellas estaba, habían dos en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, una en Puebla y aquí en Chiapas había una en la capital, en Ducía Gutiérrez, pero todas pagadas. Entonces, yo decía, no iba a alcanzar a pagar escuelas. Pero pues, siempre he dicho también que la vida te pone donde tienes que estar o tú lo buscas, no lo sé, pero recuerdo que justo cuando estaba saliendo de la prepa por arte de magia, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas abre la carrera de Gastronomía, siendo una escuela, obviamente, pública, entonces decía que igual, y ahí tenía la oportunidad de poder estudiar la cocina. Entonces, presento el examen, quedo en la segunda generación y a partir de ahí empieza esta conexión tan fuerte con la cocina y durante la universidad me voy dando cuenta que Chiapas, obviamente ya sabía que Chiapas tenía una gran riqueza, pero me voy dando cuenta de que le faltaba como este impulso de ser reconocido a nivel internacional, o sea, que su gastronomía se pudiese mover, porque Chiapas ya era reconocido a nivel internacional, pero por otras áreas, menos por la, este, del área gastronómica. Entonces, empieza esta inquietud de querer dar a conocer la gran riqueza que hay en el Estado y empiezo a enfocarme mucho en la parte tradicional, ¿no? Y en los sabores locales y en los sabores de producto de temporada y luego como también soy procedente de la comunidad, del pueblo, del contacto con el campo, con la naturaleza, entonces empieza este impulso de querer hacer algo más con referente a la cocina. Y cuando me toca salir a diferentes espacios, entonces me ven llevando en mis maletas productos Chiapas, ¿no? Entre tazcalate, queso, café, chocolate, o sea, cacao y como varias cosas de esas, yo muy orgullosa y también portando también como esto de los textiles, o sea, como toda esta parte, ¿no? Que también nos representa. Y siempre me vi así, siempre lo hice. Habías salido de la universidad y te habías ido a la Ciudad de México para, pues, buscar nuevas oportunidades, ¿no? Sí, pues, esta oportunidad se abre gracias a uno de los mejores chefs de México, que es Enrique Olvera, él me invita a trabajar a su espacio, entonces yo sorprendida de, justo de que alguien como él pudiese voltear a verme, ¿no? Porque aparte, si nos conocíamos, él me invita a trabajar por el proyecto de la tesis, entonces le interesa mucho y me invita a trabajar con él a su espacio. Entonces, estoy tres años en la Ciudad de México, un año en Puyol, con el chef Artículo Olvera, un año con el chef Eduardo García, y de ahí me fui a Duo Salada y Dulce con un chef pastelero chocolatero suizo y su esposa oaxaqueña. Y entonces, por azares del destino, me tengo que regresar, ¿no? Fue muy fuerte para mí porque, según yo, tenía como planeado quedarme más tiempo en la Ciudad de México y luego irme del otro lado del pueblo, al otro charco, diríamos, por aquí. Quería, como justo, eso, ir a experimentar y a ver cómo esta cocina, ¿no? Más la base de la cocina, porque se supone que la francesa es la base de la cocina, entonces ir como a estos lugares para conocer esta cocina europea, pero siempre pensando y siempre llevando como la parte chiapaneca y mexicana. Pero resulta que no, entonces yo me tengo que regresar, y ya estando aquí en San Cristóbal, pues tengo que buscar un espacio donde acomodarme, y de ahí es como, llega un momento en el que digo, me tengo que independizar, o sea, ya quiero independizar. A corta edad, porque, pues sí, como, o sea, por lo regular, cuando tú haces proyectos, siempre estás arriba de los 35, 40 años, cuando estás, entre comillas, más capitalizado, más consciente, con más experiencia, o sea, como muchas cosas, ¿no? Y pues de repente, en mi caso fue antes de los 30, de repente que se me metió y dije, quiero independizarme, yo me dedicaba a los dulces y a la panadería, entonces quería poner una pastelería, pero vuelvo, la vida me puso otro regalo, y entonces dije, también he dicho que las oportunidades no se dan a la vuelta de la esquina, y entonces ahí es donde tomé este emprendimiento, y en este caso fue justo el proyecto Coconó, y pues que ahora, en las siguientes semanas cumplimos 5 años ya con este proyecto, y es un proyecto que hemos ido contracorriente, pero la verdad, muy satisfactorio. Muchísimas felicidades, Clau, porque yo me acuerdo que conocí Coconó cuando estaban todavía en el otro local, creo que fue ese tu primer local, cuando te conocí en 2016. Sí. ¿Sí? Sí, ajá. Muchísimas felicidades. Sí, ahí estuvimos. Porque sí, ya la verdad es que hace 6 años, ha crecido muchísimo tu proyecto, y tú también has crecido mucho, has madurado mucho, y me da mucho gusto verte tan fuerte, verte tan creativa, y verte con esa energía, ¿no?, de seguir haciendo cosas, como platicábamos antes, seguimos y seguimos haciendo proyectos, y luego estamos como con el estrés, pero se disfruta, ¿no? Se disfruta. Claro. Bueno, ahora te quisiera preguntar, muchas veces, como comensales, vamos a decir, o como consumidores, vamos a algunos establecimientos, y no estamos conscientes de lo que hay detrás de lo que consumimos, detrás de ese plato que ordenamos, o que estamos saboreando, ¿no? Entonces, cuéntanos qué hay detrás de un plato de coco, ¿no?, principalmente. Pues, realmente, detrás de un plato de coco, ¿no?, hay muchas historias en nuestras manos, trabajo, hay mucha conciencia en el alimento, eso sí, justo tú lo decías al principio, de repente vamos a espacios, comemos porque tenemos que comer, incluso no solo en los espacios, en nuestras mismas casas, ¿no?, de repente preparamos algo por tener que prepararlo, y nunca nos preguntamos, ¿quién produce ese alimento?, qué tan nutritivo es el alimento, qué hay detrás de ese alimento, entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en Coconó, para empezar, buscamos a personas que estén conscientes con referencia al medio ambiente, y entonces son personas que hacen una producción, y no tradicional, pero si una producción en el que se cuida el medio ambiente, por este lado podría ser orgánico o agroecológico, ¿no?, también las personas que lo están trabajando, tienen que ser productores, pequeños productores, porque también hacemos esta conciencia de poder apoyar al producto local, a las personas locales, y otra de las cosas es que también dentro de, ya el proceso de nuestros platillos, buscamos que sean bajos en sales, grasos y azúcares, pues si es una cocina tradicional, pero me refiero a que si le vamos, si en la receta dice 500 gramos de manteca, le ponemos la mitad, o le ponemos menos de la mitad, o por ejemplo de aceites, o sea azúcares, grasas, porque buscamos también cuidar como esta parte nutricional del comercio, y luego también el saber la importancia de dónde viene tu alimento, cómo se está cosechando, creo que es muy importante, porque a veces nos sentamos y comemos por comer, y por ejemplo estas comidas chatarras, que de repente a largo plazo nos van a traer enfermedades crónicas, nos van a traer como un desequilibrio corporal, incluso hasta mental, aunque ustedes no lo crean, el alimento sí es medicina, el alimento sí hace conexión con nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, entonces eso, saber qué es lo que se está comiendo y de qué manera estás cuidando tu cuerpo, de qué manera estás equilibrando tu ser, porque nos ha pasado, lo hemos visto, y por eso las abuelas también de repente nos decían, ay, estás triste, te voy a hacer una sopita, ay, te sientes mal, te voy a hacer combinación de estas hojitas, te voy a dar un té con este y con el otro, este, ay, te duele tu pancita, entonces todo lo curaban a base de los alimentos, entonces en este caso, si nosotros llevásemos un buen alimentación, hiciésemos ejercicio, y estuviésemos conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo, nuestra vida sería, entonces, esto es lo más importante, y por eso estamos dentro del restaurante, dar, estar conscientes con referencia a la alimentación, pero principalmente poder dar un buen platillo, no solamente de vista, no solamente de sabor, sino también de manera nutricional al comercio. Personas que trabajan a lo mejor, dejan de prestarle importancia a los alimentos que van a consumir, o de preguntarse qué hay detrás de todo eso que le ponen a su cuerpo, porque finalmente es la gasolina de nuestro cuerpo. Claro, sí, eso, eso creo, sí, y yo sé que ahorita, en estos tiempos de correr, de ir, venir, o sea, el trabajo nos absorbe, o sea, querernos comer el mundo de un solo bocado, eso nos lleva a que nuestra alimentación esté toda disparada, pero justo, ¿no? O sea, tú lo acabas de decir, es, así como el coche necesita de gasolina, así como la moto necesita para poder, trasladarse esta gasolina, nosotros también necesitamos el alimento para poder movernos y estar bien, y poder alcanzar todos los sueños, estas metas que queremos en un futuro, pero no nos vamos a lograr alcanzar, si realmente nos estamos alimentando bien, porque entonces va a pasar lo que está pasando ahora, que anteriormente a los 30 años era la tercera edad, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, a los 40 ya tenemos achaques horribles, y que ya me duele aquí, que no me duele por acá, a los 30 años, o sea, yo que de repente digo, ay, ya la espalda, esto, ay, el otro, Entonces, y antes tú no veías a nuestros abuelos de esa manera, o sea, llegaban a edades tan, este, con mucha más edad, y ni siquiera se quejaban de todos estos enfermedades, de todos estos achaques, ¿por qué? Porque llevaban una buena alimentación, conscientemente aprovechaban todo lo que les daba la tierra, y lo que había alrededor, y no estaba tan contaminada la tierra, el medio ambiente, o sea, como todas procesadas las comidas, ahora, por ejemplo, nuestros refrigeradores los llenamos, y se llenan congelados, refrigerados, de dos, tres meses, o sea, cosas de este tipo, que tal vez se nos hace más práctico, pero si lo vemos del otro lado de la moneda, realmente estamos afectando a nuestro cuerpo, y a nuestra calidad de vida. Claro, y bueno, qué bonito el trabajo que haces a través de Coco, De verdad, porque yo creo que de ahí también han salido muchas otras iniciativas, que contribuyen no solo a la conciencia colectiva, sino también a la economía de algunas mujeres, ¿no? Porque también vi que estuvieron haciendo canastas, han hecho varios proyectos, para apoyar a la comunidad, a través del restaurante, y también tienen un huerto, ¿no? Cuéntanos. Pues es que realmente Coco, no es un proyecto muy integral, no solamente es como el de poner el plato y ya, y bueno, cocinemos por cocinar, sino más bien es un proyecto en el que se piensa, también pensamos en los jóvenes, principalmente indígenas, a donde se les da espacio para que puedan seguir con sus estudios, o terminar estudios, también justo vemos, volteamos sobre las necesidades que hay en nuestra población, por ejemplo, de las canastas solitarias, ahora que pasó esto de la pandemia y que sigue estando, pero que el año pasado fue muy fuerte para todos, entonces, en lugar de quedarnos con los brazos usados, y en lugar de martirizarnos por lo que estaba pasando, porque obviamente también a nosotros nos afectó como empresa, pues empezamos a actuar, y entonces con otras mujeres, fuimos siete mujeres quienes nos reunimos, y empezamos a ver esta necesidad de hambre, ¿no? A las familias más vulnerables, en donde cada semana se les regalaba una canasta solitaria, y dependía del número de familiares, o número de personas que conformaban esta familia, entonces se les daba, era chica mediana grande, y estuvimos así por más de seis meses trabajando, dándoles semanalmente estas canastas, y bueno, esa es como otra forma, ¿no? De aportar y hacer conciencia, que justo siempre lo he dicho, hay muchas personas que tienen las posibilidades de poder ayudar, pero a veces no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, nos hacemos los ciegos de toda esta necesidad que hay a nuestro alrededor, y entonces por medio del proyecto buscamos justo eso, poder mover estos sentires y estos pensares, para que entonces cuando tengan, o vean una necesidad por ahí, puedan tender la mano, y sin esperar nada a cambio, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Es sin esperar nada a cambio, aquí lo importante es que puedas apoyar a alguien, porque nunca sabes cuándo tú vas a poder estar en esta situación, ¿no? Y en este momento es cuando vas a decir, me gustaría, quisiera que alguien estuviera a mi lado, pero también, ¿no? Va a depender mucho de cómo actúes en la vida. Entonces, nosotros simplemente no vemos a quién, simplemente qué está pasando, y entonces de esta manera, conforme vamos a actuar. Ya, muchísimas gracias por compartirnos, Claudia, y bueno, quisiera saber, o que nos compartas, ¿cuáles han sido las principales dificultades que has enfrentado? En general, ¿no? Sobre todo para mantener, porque además de la pandemia, que fue una, yo creo, de las dificultades más fuertes que enfrentaste, cuéntanos, ¿qué otras dificultades has pasado? Pues como te dije al principio, nosotras siempre hemos sido contracorriente, y digo nosotras porque no, yo soy la cabeza del equipo, sí, soy la creadora del proyecto, pero pues está todo el equipo, ¿no? Apoyándome, también, impulsándome a seguir, y por ejemplo, ahorita que tenemos una generación de puras mujeres, entonces por eso digo nosotras, y que hemos pasado por muchas situaciones, una de ellas, por ejemplo, el ser indígena, bueno, si ya de por sí el ser mujer pesa mucho, el ser indígena pesa mucho, entonces, cuando inicié el proyecto, muchas puertas se me cerraron, por justo el hecho de ser indígena, entonces, era como de, ay, ¿cómo tú, una indígena va a querer venir a poner un proyecto como este, ¿no? Mujer, indígena, y ponle el extra de ser joven, entonces era como, los jóvenes, no son responsables de nada, los jóvenes, o sea, nunca van, no salen, o sea, no tienen la capacidad como de llevar proyectos, y bueno, entonces, todos esos, como todas esas negativas que tuvimos, a menos de manera personal, me siguieron para decirles, bueno, ok, para mí va a ser como si me dijera así, mientras más me reten, yo más, o sea, más le pongo empeño, sigo adelante, y me aferro a lo que quiero, entonces, empecé a demostrarles que siendo mujer, indígena y joven, podía llevar un proyecto, ¿no? Otra de las cosas es que de manera profesional, la cocina siempre se ha visto del lado masculino, siempre ha habido como esta parte machista, siempre las cocinas, habíamos visto que siempre es representada por un hombre, y por eso, el comentario anterior que les había dicho, que me decían que una mujer, nada más en la cocina de su casa, y entonces ahorita estamos demostrando que podemos llevar una cocina profesional, y que hemos hecho muchas cosas con esta cocina profesional, con este proyecto hemos roto barreras, porque incluso hasta hemos tenido reconocimientos tan grandes, reconocimientos internacionales, que en ningún momento me lo creía, o sea, nunca pensé que iba a llegar a este punto, pero justo, o sea, el trabajo fue abriéndonos puertas, porque no hemos pagado a nadie, no hemos hecho alianzas con nadie como para poder posicionarnos, más bien el trabajo ha ido hablando por sí solo, y entonces ahora estos reconocimientos internacionales nos han puesto del otro lado de la balanza. Ahora yo creo que las mujeres que están trabajando, colaborando contigo, han encontrado el camino un poco más abierto, pero sin duda cuando tú pusiste el primer paso, no estaba así de abierto este camino, entonces, por eso también te lo reconozco, Claudia, eres una mujer que, ahora sí como tú misma lo has dicho, ha roto barreras, ha cruzado fronteras, y que estoy segurísima que lo vas a seguir haciendo, porque tienes toda la fuerza que se necesita, y estábamos hablando de los reconocimientos, y eso quería tocar también, ¿no? ¿Cuáles han sido las satisfacciones más grandes que te han dado todo lo que has hecho, ¿no? Ya hemos visto muchísimas publicaciones, ¿no? Como la última de que fuiste reconocida como las 50 mujeres más prometedoras en la gastronomía mexicana, ¿o era así? Pues es que en realidad ha sido muchos reconocimientos, y te digo, el cual agradezco muchísimo, y que la gente pueda voltarnos a ver, y seguir nuestro trabajo, y reconocer todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años, pues el reconocimiento más fuerte que hemos tenido es uno a nivel internacional, que ha sido considerado el proyecto como entre los 50 mejores proyectos del mundo, y que también se nos considera como promesa gastronómica, como jóvenes debajo de 35 años, que es la lista de Fit y Net, entonces esta parte también no me lo esperaba, porque aparte es un reconocimiento en donde es de otra lista también muy famosa en el medio gastronómico, que es de los 50 mejores restaurantes del mundo, entonces saca un apartado de los Fit y Net, y que se cree que en algún momento, como somos joven promesa, poder llegar a esta lista de los 50 mejores restaurantes. Entonces, no lo sabemos, vamos a seguir trabajando, y si en algún momento nos llega, qué padre, ¿no? Y si no, no pasa nada, pero este reconocimiento la verdad es que ha sido uno de los más gratos y fuertes que nos ha tocado, y bueno, bien el que nos hayan reconocido en la revista Forbes, dentro de las 100 mujeres más poderosas, híjole, creo que eso también es muy fuerte, y pesa mucho, porque pues la revista Forbes es de una categoría muy exclusiva, y entonces también se agradece que nos puedan reconocer. Y la última que tú dices es, a ver si recuerdo la categoría, es de 50 personajes que transforman a México. Entonces, y bueno, hay otros reconocimientos, ahí salimos en revistas, en periódico, en televisión, en la radio, hemos tenido, hemos sido reconocidos en revistas, en revistas europeas, ¿no? Nuestra primera revista en donde salimos fue en polaco, luego fue en italiano, francés, entonces, o sea, primero fue el reconocimiento, bien dicen que nadie es profeta en su propia tierra, entonces empezó desde el internacional, luego nacional, y luego local. Entonces, la verdad es que ha sido muy emotivo, de mucho agradecimiento, y también es muy llenador el saber que el trabajo ha hablado por ti solo, y que podemos hacer muchas cosas con ello. Nos platicabas antes que uno de tus sueños era cruzar el charco, y lo lograste, ¿no? También fuiste a Italia a representar, pues, Chiapas, en su cultura. Sí, justo, ¿no? El trabajo ha hecho que conozca diversos espacios, espacios, y me refiero a distintos espacios, ya sea profesionales, lugares, entonces, en este caso me llevó a Italia en el 2018, a representar la gastronomía tradicional chiapana, y esto fue por parte de Slow Food, entonces, que nos abrió las puertas para poder representar el estado, y esto es un evento que se hace por parte justo de la comunidad de Slow Food, en donde nos reunimos todos los que estamos colaborando con ellos, y se reúne toda la familia de todos los países, entonces, hay varias categorías, entre cocineros, jóvenes, productores, indígenas, entonces, yo estoy representando a tres categorías, cuatro categorías, que es la de jóvenes, indígenas, cocineros, y, este, un baluarte aquí en Chiapas, entonces, la verdad es que, es un trabajo que, que nos ha gustado hacer, y nos va abriendo todas estas puertas, y bueno, esperando que ahora, que ya se, ya mejore todo esto de, de la pandemia, y que puedan abrir ya, de manera más formal, de las fronteras, podamos seguir cruzando los charcos, cruzando las fronteras, y llegando a diferentes espacios, en donde se conozcan, pues, toda esta gran riqueza que tenemos, por parte de nuestro Estado. Claro que tú eres una gran representante, de nuestra cultura, de la comida, de Chiapas también, y del trabajo, argo, ¿no? Porque como tú dices, todo lo que has logrado, ha sido a través de tu esfuerzo, y eso, pues, es de reconocerse, y de felicitarte. Ahora sí, cuéntame, de qué se trata Albertina, porque ya nos contaste, acerca de Cocono, y de qué podemos encontrar, en un plato de Cocono, cuéntanos de qué se trata, Albertina Restaurante, ¿cuál es la diferencia, y cómo es que la gente puede llegar a Albertina Restaurante, o cómo es que puede encontrarla, ¿ok? Pues mira, Albertina nació justo por la pandemia, entonces, esta parte, ¿no? Entonces, la vida te sigue retando, bueno, algo que yo tenía muy en claro, era que no quería dejar la cocina, sabía que Cocono ya no podía fluir, porque también Cocono está basado en esta parte tradicional, y en donde va, más hacia el turismo nacional y local, entonces, obviamente, con la pandemia, pues todos ellos dejaron de venir, y se nos abre la posibilidad, ¿no? O más bien, esta manera de, retadora de la vida, de decir, bueno, ya no hay cosas o no, que sigue. Y en este caso, fue crear Albertina, que es más como, inclinarse a este producto local y de temporada, pero jugando con este sabor. Entonces, hacer un poco más a lo que nosotros llamamos cocina de autor, justo, ¿no? como su nombre lo dice, que es de nuestra autoría, que buscamos hacer combinaciones de sabores, colores, texturas, o sea, como toda esta parte, y dijimos, bueno, si Cocono no va a poder fluir ahora, que esté Albertina, que nos ayude a salir de este charco, y que vaya inclinado más al local. Entonces, de esta manera empezamos a jugar con estos sabores, ya lo veníamos haciendo en Cocono, de hecho, en un apartado de la carta decía, cocina de autor, pero eran como cuatro o cinco recetas, digo, platillos, ahora es más extensa, y entonces, está muy chistoso porque no se encuentran en el mismo espacio. Tanto Cocono como Albertina, estamos en el mismo espacio, lo que sí es que te presentamos la carta, están los dos proyectos, y ya tú eliges, o decides que quieres probar, y tradicional o de autor. Y entonces, la verdad es que ha sido bastante, la gente lo ha aceptado bastante, que, pues, gusta de construir los dos, o sea, de probarte los dos, tanto de la tradicional como de autor, y entonces, por eso es que Albertina así ya flote, sigue creciendo, y pues en algún futuro, cuando ya estemos más estables, y tengamos también esta parte económica, poder separar estos proyectos, porque cada uno tiene su esencia, ¿no? Entonces, tiene su particularidad, y queremos que la gente realmente, pues, vea bien definido, qué es Coconó y qué es Albertina, pero por estos momentos, nos encuentra en el mismo espacio, aquí en el barrio de La Merced, en Diego de Mazariegos 97. Para quienes todavía no han visitado Coconó, a Jessica, que nos saluda desde Tabasco, pues, la invitamos a que vaya a probarlo, cuando venga a Chiapas, también nos mandan saludos desde San Fernando, Chiapas, bueno, igual, vayan a probar, la comida de Coconó, ya luego ahí les voy a poner en la descripción del video, la dirección, para que vayan directamente hacia allá, cuando vengan a San Cristóbal, y, bueno, también te había tocado el tema del emprendimiento, ¿cómo descubres tú este poder de emprender? ¿No? Porque inicialmente era un sueño, después empiezas a ver que las cosas se van conectando, ¿no? ¿Cómo descubres que tienes este poder para emprender? Porque emprendes primero Coconó y después Albertina, y, bueno, después muchos otros proyectos, ¿no? Y, ¿qué le recomendarías a todas las personas, sobre todo a las mujeres que están pensando en emprender, y que quizás no se atreven, porque a lo mejor piensan justo que, o es muy difícil, o necesitas mucho capital, o necesitas mucho, no sé, o sea, como que han de tener algunas dificultades o ideas, que no las han dejado todavía materializar sus sueños. Pues yo creo que lo primero es creerlo, o sea, es saber también, conocerte, qué capacidades, qué habilidades tienes, hasta dónde tú puedes llegar o quieres llegar, porque todo lo demás, créanme que, o sea, sí importa, pero tampoco es como algo que se tenga que tener a la mano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, económicamente, si me preguntan cómo empecé, Coconó, todo fue a base de precios, o sea, fue una locura en donde alguien me dijo, ahí está el restaurante, ¿lo quieres? y sin pensarlo, yo me aventé a este sueño y dije sí, sin tener un peso. entonces, a base de préstamos, estamos levantándolo, fortaleciéndolo, y de hecho, todavía tengo ahí, por ahí, tengo unas deudas, ¿no?, de que todavía tengo que pagar, y más con lo de la pandemia, pero independientemente de eso, de verdad, es que la satisfacción ya de estar en tu propio espacio, en ese sueño que en algún momento anhelabas, en ese sueño que vas construyendo en tu cabecita, y que de repente, o incluso hasta ibas plasmando en alguna hoja, en algún cuaderno, en algún espacio, y que de repente lo veías tan lejano, de verdad, es una satisfacción tan grande, y eso, o sea, van a haber muchas barreras, yo siempre he dicho, o sea, yo cuento la parte más bonita del caminar, pero de verdad, ha habido tantas dificultades, tantos riesgos, tantas caídas, tropiezos, ¿cuántas veces yo no he querido tirar la toalla? He dicho, ya no quiero nada, ya me voy, digo, o me caso, y ya que me mantengan, o busco como la parte de seguir trabajando con alguien, de tener nuevamente jefe, o sea, como todas esas cosas, que de repente la vida te va poniendo, pero eso, por eso les digo, va a depender mucho, de cuánto realmente tú quieras, ese sueño, o sea, porque pueden ponerte las barreras, que quieran, o que se pueda, pero eso va a depender de cómo lo quieras ver, en mi caso, por ejemplo, yo siempre he dicho, todo lo negativo trae algo positivo, entonces, si en ese momento yo estoy, me las estoy viendo negras, siempre hay una lucecita, siempre, entonces, verle el lado positivo, por qué está pasando, qué me está enseñando, qué me quiere decir, o sea, de qué manera lo debo de tomar, porque también otra de las cosas que tenemos como humanos, es que cuando tenemos estas negatividades, nos sumergimos en ellas, y entonces ahí nos quedamos, y entonces es todo lo contrario, o sea, sí, duelen, pegan, o sea, como muchas cosas te desequilibran, pero esos desequilibrios tienen que ser momentáneos, entonces no aferrarnos a lo malo, sino al contrario, ir viendo qué es lo que tiene positivo, para entonces de esa parte positiva agarrarnos, y empezar otra vez a fluir, y eso, o sea, simplemente creer en ti, de verdad, sueñen, bien dice esa frase de que soñar no cuesta nada, pero sueñen de verdad, y hagan que estos sueños realmente se concreten, y principalmente las mujeres, que hay muchas creencias, tabús, y muchas cosas que de repente nos ponen en la sociedad, mujeres, ustedes háganlo a un lado, de verdad, o sea, quítense ese chiste de la cabeza, de que no podemos, somos de sexo débil, de que estamos locas, de que estamos nada más para, bajo el mando de un hombre, o de que estamos simplemente para llevar una casa, de que no podemos crecer profesionalmente, de que no tenemos capacidades de realidad, eso, no es mito, eso, es una mentira que nos han puesto, y que nos hemos creído, realmente, si ustedes se demostrasen, toda esa gran fortaleza, y esas capacidades, que tienen, nuestro mundo sería completamente diferente, y yo creo que tenemos, yo creo que, si me despreciara a los hombres, creo que tenemos mucho más capacidades que ellos, y por eso es que, de repente, el lado machismo, nos sumerge, y nos mantiene, y trata de tenernos ahí, debajo de ellos, porque justo, está el miedo de poder superarlos, pero creo que tenemos toda la capacidad, y ahora sí que con el brazo en la cintura, la mano en la cintura, podemos irlos haciendo un lado, y crear nuestros sueños, sin ningún problema. Qué poderoso, todo lo que nos estás diciendo, Claudia, porque sí, sin duda, tú eres el claro ejemplo, de que se puede llegar muy lejos, muy lejos, con solo pónganse esa meta, pónganse el propósito, como decía Claudia, escríbanlo en un cuaderno, cómo lo visualizan, y vamos, no hagan caso a las cosas negativas, que les van diciendo en el camino, porque, como ella dice, pues sí, vamos a enfrentar muchísimos comentarios negativos, muchísimas, pues barreras, ¿no? Físicas, digamos, porque a veces son personas, que están bloqueando nuestro camino, pero pues también otras barreras mentales, o emocionales, pero yo creo que tú eres un gran ejemplo, un gran ejemplo de que se puede llegar muy lejos, y de que has vencido muchísimos obstáculos, y la verdad, me da muchísimo gusto que estés compartiendo esto, con nuestra comunidad, porque bueno, este es uno de los objetivos de nuestro festival, ¿no? Y de invitar a personas como tú, que muchos de los estudiantes, o de las mamás, o de los papás, encuentren una razón, una motivación, para emprender, para realizar sus sueños, ¿no? Y en nuestro caso, que el programa seguía a través de tres ejes, que son la lengua, el arte y la cultura, pues mucho más, ¿no? Tú eres un claro ejemplo, que a través de la lengua, a través del arte, porque lo que hace también es arte, y a través de la cultura, se puede emprender, y se puede lograr muchas cosas, ¿no? Sí, eso es muy cierto, e incluso, ahorita que hablas de padres de familia, muchas personas, incluyendo a los hombres, ya, o sea, también personas de, ya de mayor edad, se han quedado con esos sueños colgados, ¿no? O sea, se han quedado con, y de verdad, no hay edad, no hay edad para poder lograr los sueños, en serio, puedes tener 15 años, puedes tener 20, 50, 60 años, de verdad, si esa es tu pasión, tu inspiración, y eso es realmente lo que te llena, lo puedes hacer, de verdad, no importa que te hayas confundido de carrera, no importa que te hayas confundido de camino, pero si realmente está como, como esta chispa de querer hacer lo que quieres, estás a tiempo, no hay edad para ello, y qué más, o sea, llenador sería realmente que el paso de esta vida, esta vida loca que tenemos, realmente la hayas disfrutado haciendo lo que te gusta y lo que te llena. Sí, claro, y bueno, lo decías en algún momento, Claudia Santis hoy es una mujer muy reconocida, no solo, bueno, primero empezó internacionalmente, como decías, después a nivel nacional y ahora localmente, ya mucha gente te conoce, mucha gente conoce tu trabajo, pero yo creo que también hay mucha gente que todavía no te conoce, ¿cómo quieres que vean a Claudia Santis? ¿ahora o en un tiempo? ¿Cómo te visualizas tú en un tiempo futuro? Mira, de manera particular, yo todavía estuve teniendo sueños, tengo muchos sueños, tengo muchos proyectos que quisiera concretar, cumplirlos, que no sé si la vida me va a dar para poder hacerlos, pero independientemente de eso, yo creo que lo que tú hablabas, el ser ejemplo, el ser inspiración, porque también he tenido el contacto con varias mujeres, incluso hasta con jóvenes de los pueblos, niñas, que de repente me dicen, cuando sea grande quiero ser como tú, me encantaría tener la fortaleza como tú, o sea, como muchas cosas, que de repente a mí en lo particular me van llenando, pues es justo eso, que si puedo ser como el ejemplo, y como la inspiración de mujeres, jóvenes, niños, o de las personas que quieran tomarlo, o sea, sin ningún problema, y aparte es como, si también hay algo en el que yo pueda ayudar, es justo, ¿no? Es algo que a mí en lo particular no es como esta parte de, ay, bueno, ya soy reconocida y tengo el ego, y al contrario, o sea, estos reconocimientos siempre lo he dicho, es el reconocimiento, tal vez sí al trabajo que hemos hecho, pero también el reconocimiento a la gente, ¿no? A la cultura. ¿No saben qué bonito se siente cuando de manera internacional sale el nombre de San Juan Chambula, pero de una manera positiva, ¿no? O sea, como de gastronómicamente se está escuchando, se está representando por una mujer, o sea, como todas estas partes que dices, híjole, en ningún momento pensé que yo pudiese ser representante, abanderada, o inspiración, o no sé, como esta parte fuerte para la comunidad, ¿no? Para el Estado, o para México, mucha gente también me ha encontrado, o me ha escrito, dice, yo soy de Sonora, soy de Puebla, soy de aquí, soy de allá, y qué orgullo saber que nos estás representando, entonces, eso, ¿no? Esto también es muy bonito, es muy llenador, pero, que puedan verme, como inspiración, y como ejemplo, creo que con eso yo tengo pagado, todo ese traje que ha pasado en los años atrás y lo que tenga que pasar. Lo importante aquí es poder mover esos sentires y esos pensares de que se pueden lograr los sueños, y que la vida es tan corta que la vida es tan corta que lo único que tenemos como tarea es vivir con lo que nos apasiona. Claro, qué bonito, qué bonito, de verdad, porque sin duda, ahora más que nunca en estos tiempos de pandemia, si no valoramos lo que estamos haciendo, si no nos ponemos a pensar si realmente estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, no vamos a tener otra oportunidad, ¿no? En menos en estos momentos, en estos momentos donde la vida se ha vuelto tan difícil, ¿no? Por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, creo que es el momento ideal para cuestionarnos, ¿no? Estamos haciendo lo que nos gusta, estamos haciendo lo que nos apasiona, ¿no? Entonces, sigan los consejos de ti ahora. Cállate de oficio, hagan lo que realmente quieren hacer. Actividad o proyecto próximo al que te gustaría, invitar a nuestra audiencia. En realidad estamos retomando, bueno, estoy retomando uno de los proyectos que, con el cual también empecé, porque en realidad, Cocono no fue de emprendimiento, este fue el más fuerte, pero antes de Cocono tenía una parte de emprendimiento con referencia a la moda, entonces, que eran accesorios, eran prendas y accesorios para chefs, entonces, que cuando llegó Cocono, pues lo tuve que truncar, porque pues ya no me daba la vida para llevar los dos proyectos, este, y creo que tuvo más peso el restaurante que esto, entonces, ahora lo empiezo a retomar, quiero, sí, la parte de accesorios y prendas para chefs, pero ahora quiero irme más allá, entonces, a mí siempre me ha gustado la moda, de hecho, de las dos cosas que yo me enamoré cuando estaba en mi adolescencia, era justo la moda, y que dije, en algún momento lo quiero hacer, lo quiero llevar, entonces, lo empecé a hacer años atrás, lo trunqué, y ahora quiero llevar un poco más, más allá de, y otro de los proyectos que tenemos en puerta, y queremos, y esperando que la vida nos ayude a retarla, es hacer una parte de, como un exclusivo de Cocono, que se va a llamar Experiencias Cocono, en donde ya tienes, aquí ya es más justo, tener la experiencia más cercana, de cómo estamos haciendo tus alimentos, con estos fogones, con esta parte más tradicional, estos alimentos, que estás viendo que lo estamos preparando en el momento, y te estamos contando la historia, te estamos contando de qué nos lleva, cuáles son como estas partes de, tanto la inspiración del platillo, que te vamos a presentar, o la importancia que tiene, por ejemplo, en los pueblos indígenas, o la importancia que hay dentro de la cultura, o incluso, lo que te hablabas hace rato, esos recuerdos que mis abuelos, mi familia me han dejado, y entonces, así se compartiste lo con la gente, pero ya de frente a frente, ¿no? El restaurante, pues obviamente tienes compartido, el salón, la cocina, y no se ve lo que estamos haciendo, ahora si queremos, como realmente, estar de frente a frente, y poder compartir, todas estas historias, que tienen mucho que dar, que tienen mucho, este, con qué conectar, y entonces, esperando que la vida nos dé, para principios de año, poder concretar ya este proyecto, y tener otro, otro espacio más, y esta de las cosas es que, justo lo que les dije, quiero empezar a concretar otros sueños que tengo, ¿no? pero con la finalidad también de poder crear nuevos empleos de trabajo, nueva calidad de vida para muchos jóvenes, mejores calidad de vida para productores, y pensando siempre en comunidad, entonces, mis abuelos, mis ancestros, y mi familia, me han enseñado, que siempre es trabajar en comunidad, y no ser, eh, el egoísta, y pensar solo en mí, sino más bien, estos proyectos que tengo, los quiero plasmar, para poder llevarlo, y para poder fortalecer, esta parte comunitaria. Qué bonito, gracias Claudia, porque sí, de este tema hablábamos también con nuestro primer invitado, que es un chiapaneco que está emprendiendo en Brasil, y hablábamos del generar proyectos en comunidad, porque también Chiapas, me quinto, es una comunidad que no sería lo que es hoy, si no fuera por la gente, ese tipo de cosas, la verdad es que son las que nunca creemos, y justo por eso, pues que generamos, o que iniciamos con este festival, para compartirlo con la comunidad de Chiapas Meeting Point, y ya si puede llegar más lejos, mucho mejor, pero la idea es beneficiar principalmente a la comunidad de Chiapas Meeting Point, así que te agradezco muchísimo Claudia por tu tiempo, por haber compartido el día de hoy con nosotros, vamos a seguir, voy a poner en la descripción, porque ahí nos piden también la dirección de Coconó, entonces ya la voy a poner en la descripción del video, para la gente que todavía no ha ido, pues que vaya, que pruebe estos platillos tan deliciosos, yo he tenido ya el privilegio de probar tu comida. De verdad, sueñen, crean en ustedes, creer en uno mismo, nos va a llevar a romper muchas barreras, y sobre todo a llenarnos, ¿no? Pasa ya de, perdón que lo diga de esta manera, pero de repente estas caras largas, ¿no? Estar en un espacio en donde dices, otra vez hay que ir, en donde te levantas sin ganas, en donde haces las cosas sin ganas, en donde te cuesta hacerlas, entonces yo creo que es momento de romper todo eso, a veces por necesidad, o a veces por conveniencia, estamos en estos espacios, pero en realidad, cuando te des cuenta, y empiezas a disfrutar, de este sueño, o de estas pasiones que tienes, tu mundo cambia completamente, y entonces te olvidas de todo lo demás, que sí que sueñen, crean ustedes, y concrétenlos, por favor, porque es muy llenador, estar en estos sueños concretados. Muchas gracias, y hasta la próxima, que todo vaya bien, segura estoy de que vas a seguir cosechando muchos éxitos. Muchas gracias, gracias por el espacio, y saludos a todos los que nos están viendo, a todos los que dejaron su mensaje, y a todos los que empiezan a soñar. Nos vemos luego. Gracias.